Hola, hola, hola. Te saluda Alfredo Arana. Mira, aquí andábamos buscando un target, pero me perdí. Aquí estoy en La Figueroa y la calle César Chávez. Y es donde se hace César Chávez y la individual para arriba se hace el cáncer. Mira, miren todos los edificios. Ah, aquí está la escuela EVA, donde todos mis amigos vienen a estudiar inglés. Solo yo no estudié. Mira, todos esos edificios. Tal vez lo que estudiaron en aquel entonces, lo estuvieron aquí en la EVA. Esta escuela era privilegiada para muchos amigos. Tal vez no miraban todos estos edificios. Allá para abajo está el centro. Mira todos estos edificios. Es lo que estudiaron en los 80. Me imagino, no sé cuántos tienen estos edificios ya. Pero me vine a hacer un mandado y de nada me sirvió. Porque según yo, pues, este, había un target por aquí. Pero no, el target queda en La Figueroa y La Cesta. Allá en el centro. Pero la cantidad, pues, es la hora del tráfico por allá. Porque para allá está la entrada del tri, güey. Vean, ya tenía días de no irle a un video. Vean, ahorita estoy haciendo el alto. Para ir a agarrar otra vez el tren. Y me bajo ahí, pues, otra vez en la 7, en La Figueroa. Para ir allá al target. Pero me equivoqué. Si no lo hago hoy, pues, lo hago otro día. Ahorita vamos, pues, con un pequeño paneo. Ahorita vamos. Ahorita vamos. Ahorita vamos. Ahorita vamos. Ahorita vamos. Los edificios. Los edificios son bien lujosos. Aquí voy en la calle, pues, César Chávez. Que en la esquina se hace sanzer. ¿Verdad? Estas son las calles que poca gente anda por acá. Hay un colegio de créditos. Para los amigos que estudiaron en la escuela de Eban, pues, pues, hay muchos edificios que tal vez no nos vieron. La calle Sanzer, pero ahí es esa Chávez. O sea, se divide, pues, de la Figueroa para arriba se vuelve a hacer Sanzer. Y de la Figueroa para mano derecha se hace otra vez. Todos esos edificios son nuevos, mira. Para mis amigos que estudiaron en la Eban y anduvieron por acá, aquellos entonces. Creo que eso fue como en los 80, 81, 90. Ah, tú en la escuela, mire, esa escuela le hicieron, es nueva. Fue por el 2012. Ahorita, imagínense. Todo esto es nuevo. Nuevito, nuevito. Hamburger King. Hola. Ahorita pasó. Esta es la entrada del frío, mire. Esta es la escuela que les digo. Se llama Ramón C. Cortines. Una escuelota esa. Aquí voy pachinatado, porque como les dije que me equivoqué de todo eso, a los que vivieron en los 80, me imagino que anduvieron por acá o los que no conocen, ¿verdad? Es todo como que vamos para el hospital general, sobre la César Chávez, que antes era Sánchez. Ya íbamos a los yonkers a comprar repuestos. Ya están todos estos muros que todavía existen. Estas casas son nuevas, mire. Antes, pues. Ahorita le voy a parar un ratito porque, pues en esta calle es, es angosta. ¿Verdad? Todo eso, mire. Es la César Chávez, que en un tiempo fue la, ¿verdad? Fue la, este, fue la, como le quisiéramos así, fue la, pues. Esta fue la calle antes, la Sánchez, pero desde la Figueroa, yendo para el hospital general, es la, es la, es la, es la César Chávez. De, 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 a, para arriba, se hace, o sea, desde luego, ¿verdad? Pues, aquí estamos, dándole jugo. ¿Verdad? Aquí, aquí ando la bicicleta y me paré, porque esta calle es un poco, esta acera, pues, son aceras, son aceras, bien angostitas, y, pues, aquí, tú sabes que aquí, pues, en este país hay mucha gente delicada. Pero, pues, no, querés que no lo tomen video, ¿verdad? Por eso me paré. Y, pues, son calles solas también, que uno se acerga, ¿verdad? Uno se acerga a andar haciendo cosas, ¿verdad? Pero uno lo hace para que muchos, muchos amigos allá, pues, este, que se recuerden. Oye, jade, ahorita estamos llegando a Chinatown, mire, ahí está la calle Broadway, y la César Chávez, es donde empieza Chinatown, ¿verdad? Pero yo no voy para Chinatown, porque, pues, este, yo venía a hacer un mandado, pero me equivoqué, ¿verdad? Me equivoqué. Entonces, ahorita que estaba leyendo la dirección, pues, vi que es diferente. Mira, aquí está, mire, este es para allá de Chinatown. Es la hora, es la hora, pico, que le dicen aquí, pues, porque es tremenda, ¿verdad? Es la hora que la gente anda pintando. Todo eso, mire, antes no existía. Para los amigos que vivieron muchos años para acá. Entonces, este labró, güey, con, ya, estos, antes estos edificios, en los tiempos de antes, no existían. Y para allá es Chinatown, mire, que empieza. No voy para allá porque voy a hacer, me voy para hacer otro mandado. Pero ahorita, le sigo dándole un paneo. Todo esto. Todo esto es nuevo, mire. Todo esto. Allá está el parking de la Placita de Olvera, mismo. Allá está la iglesia. Ajá. Y toda esta parte, pues, todavía es Chinatown. En la North Spring. Allá. Todo esto. Allá, que es el edificio, que miran que tiene dos puntas, era el Torreo, donde veníamos ya hace años. Esa está en Alameda y la de San Chávez. ¿Verdad? Hoy también estuve porque como aquí, pues, hay que esperarse para al que le toca su servicio de pasar. Y como es la hora de, que les estoy diciendo que es la hora, la hora que le llaman pico, pues, la hora que es el tráfico. ¿Verdad? Pero esta es la calle Spring. La Spring. Por la fiesta de Chávez. Está allá hasta el centro. Y todo aquello que están viendo allá, pues, es la parte del parking de ahí, de la iglesia. Todo para allá. ¿Verdad? Ah, está. Todo aquello sin a cada uno. Antes, antes estaba yendo esto, este abasillo que hace. Entonces, este es el parking de la iglesia. Aquel edificio blanco es el que le dijo que era el correo. Es el correo. Ahí veníamos antes todos, en los ochentos, íbamos a poner las cartas. Y también los echábamos un café, porque había unas maquinitas, unas maquinitas de, unas maquinitas así que uno ponía 25 centavos y se tomaba un café. No había muchas tradiciones, así como hoy, que hay esto, que acá, pues, hay un montón de paseos que antes no existían. Hoy sí existen muchas cosas. Aquí estamos en la calle de la Placita Olvera, mira, con lo que estoy en la mano izquierda. Pero ese es, aquí sigue el parking. Allá está el centro de Los Ángeles. ¿Verdad? Todo esto, pues, muchos lo caminaron, porque hay muchas cosas antiguas aquí. Entonces, este edificio queda con la Placita Olvera. ¿Verdad? Es donde yo a veces les enseño que la gente viene a bailar, ¿verdad? Y aquí ya vamos llegando a la Placita Olvera. Lo único que estos días, pues, aquí hay silencio, pues, no hay alegría. No hay mucha alegría. ¿Verdad? Ahí está cerrado muchas cosas, mira. Este es el parque de la Placita Olvera. Y allá, es la iglesia. De la iglesia, que está cerrada. Ahí está, ¿eh? Ahorita ya están bailando, miren. Es donde les hago aquí. Bailan desde... Vienen en días de baile, ¿verdad? Aquí está todo lo que es Placita. Y del centro. ¿Verdad? Aquí está todo, miren. Pero esta es la Placita. Esta es la Placita. Desde el parque grandísimo. Todo esto, miren. ¿Verdad? ¿Dónde están bailando ahorita? ¿Dónde? Los paneles. Bueno, me despido de ustedes. Espero que les guste el video. Y, pues, compártanlo y denle un like. Me despido, Alfredo Arara. Los santalecos valemos la pena. Segu� a Karen.